Bueno, de Palito Ortega, a todas las Jenny Jenny, tengo que hablar contigo, siempre hablé como amigo, hoy quiero hablar de amor Oh Jenny, mira lo que ha pasado, estoy enamorado, la culpable eres tú El amor es así, no se puede saber cómo llega, el amor es así, no se puede saber dónde está Ahora falta saber si me quieres igual, porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo ¡Vamos Jenny! Jenny, tengo que hablar contigo, siempre hablé como amigo, hoy quiero hablar de amor Oh Jenny, mira lo que ha pasado, estoy enamorado, la culpable eres tú El amor es así, no se puede saber cómo llega, el amor es así, no se puede saber dónde está Ahora falta saber si me quieres igual, porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo Oh Jenny, tengo que hablar contigo Oh Jenny Oh Jenny Oh Jenny Oh Jenny Oh Jenny Oh Yeshua Oh Jenny Oh desarrollas Oh 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 Gracias por ver el video.